Una canción, Johnny. Necesitamos una canción. ¿Una canción? ¿Pero de qué canción hablas? Ideas. Necesitamos ideas. ¿Ideas? ¿Pero qué ideas? ¿Y esa pulsera que llevas desde cuándo vas vestido así? Johnny, Johnny, Johnny. ¿Qué pasa? ¿Que ya no te acuerdas de nada? ¿Eh? ¿Tan mal lo pasaste en nuestros días de gloria? Escucha. Toda esa gente está esperando que volvamos, Johnny. ¿Pero qué, Johnny, si yo me llamo Miguel? Tío, ¿qué cojones te está pasando? Necesitamos una canción que rompa la lista de todos los éxitos. ¿Volver a ser lo que fuimos? ¿Volver a ser? ¿Pero de qué hablas? Si tú has trabajado en un supermercado toda tu puta vida. ¿Te acuerdas de la gira del año pasado? ¡Mira, tío, basta ya! ¿Qué cojones te has metido? Coge. Coge la guitarra. ¿Guitarra? Hay que componer, me ha venido la inspiración. No tenemos una guitarra. Tranquilo. Tengo una aquí. ¿De dónde coño? No, no. Escucha, escucha. Mira, en serio, no entiendo nada. ¿Qué coño te pasa? La canción debe transmitir que me llegará al corazón. Mira, tío. Lo que te va a llegar es una hostia en la cara como no dejes de hacer el imbécil. Tío, abre tu mente. ¿No te acuerdas de la de sujetadores que nos tiraban cuando estábamos encima del escenario? ¿No quieres volver a eso? Tío, definitivamente te has vuelto loco. ¿Desde cuándo una tía nos ha dirigido la palabra? Este país necesita un nuevo éxito. ¿Pero de dónde? Estados Unidos nos necesita, Johnny. Estamos en España, no en Estados Unidos. Tío, con esa mentalidad no podremos hacer una canción con corazón, con sentimiento, con alma. ¿Quieres ideas? Ideas. ¿Ideas para una canción? Ideas. ¿Por qué no tratas de hablar de tus sentimientos durante la gira? Ideas. ¡Por el amor de Dios! He intentado seguirte el juego, pero es que eres imbécil. Mira, da igual. Necesito un tiro. ¿Un tiro? Sí, un tiro, para aguantar tu mierda. Tú lo que quieres es droga, ¿verdad? Por eso estás aquí, ¿verdad? Porque no tienes dinero y quieres droga. Por eso todo este paripé de la estrella del rock. Tío, no hace falta que montes estas gilipolleces. Yo te puedo dar toda la droga que quieras. Pero necesito mucha para toda la gira. Mira, tío, deja esa tontería. Vamos a mi almacén. ¿Almacén? Pues claro, tonto. ¿Dónde crees que guardo la droga que vendo? ¡Chicos, podéis entrar a confesado! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Me has mentido! ¡Ya vamos! ¡Que me ha detenido por posesión y venta de drogas! ¡Tiene derecho a guardar silencio! Todo lo que diga podréis, será utilizado en su contra. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Que hay de la nueva gira! ¡Podríamos ser los nuevos Beatles! En serio, ¡llevároslo! ¡Cabrón! ¡Te mataré! ¡Te voy a encontrar! ¡Hija de puta! ¡Escucha! Que ya está todo bien, ¿eh? Se lo han llevado al coche patrulla. Todo guay, ¿eh? Y la verdad es que no me esperaba para nada que iba a funcionar el teatrillo este. Así que, guay. Y menos mal, porque... No tenía cabida en mi grupo de rock. ¿Cómo? ¡Hija! Si aún no conocéis a Wasabi Humor, solo tenéis que hacer clic en la pantalla o bien ir a la caja de descripción si estás en el móvil. ¡Son la puta polla! ¡Suscríbete!